Gracias, mi gloria, siempre hay un venido Y por favor, 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 favor Gracias, mi gloria, siempre hay un venido 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 ¿Qué tenemos Luis Enrique? ¡Te deseamos felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños profesora! ¡Te deseamos a ti! En el día de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, una profesora nació. ¿Y cómo le llamaron? Le pusieron... ¡Ratividad! ¡Epa, mía, qué hermosa! ¡Qué doy esos aplausos! ¿Pero será que usted esperaba esto? No, esperaba más, para la otra. Ahí está. Y a la cuente de tres decimos, ¡Feliz cumpleaños, querida profesora! A la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Epa! ¿Dónde están las manos, profesora? Porque verás de acá, de acá, bailando, creo que yo no lo voy a ver hasta que comience el año escolar, ¿verdad? Hasta el otro año. A ver si es presente. Y con las palmas arriba, ¡Música! ¡Yo! ¡Eso! ¡Y yo! ¡Vente! ¡Cále, no sea tímida, rompe la musadora! ¡Rompe el suelo con la maridora! ¡Cále, no sea tímida, rompe la musadora! ¡Cále, no sea tímida, rompe el suelo con la maridora! ¡Ey! ¡La maridora! ¡Licuadora! ¡Licuadora! ¡Vamos, querido! ¡Licuadora! ¡Ahora va! ¡Lavadora! ¡Licuadora! ¡Licuadora! ¡Sebre, no! ¡Licuadora! ¡Mis! ¿Qué tal lo hizo? ¡Bien! ¿Veis? Algunas palabras de bienvenida para todo este bonito público Gracias, aplausos Buenos días ante todos En este momento estamos reunidos todos para celebrar ¿Qué cosa? A ver La despedida del año escolar La despedida del año escolar Todos los días hemos estado examen, examen hasta Hasta las 8 y media, hasta las 9 Ya terminó Ahora sí, feliz vacaciones Papito nos vamos a alegrar hoy día Gracias a los papitos y a las mamitas que han colaborado Y estamos aquí presentes Y agradeciendo a ellos Y agradeciendo más que todo a nuestro Padre y Madre Celestial Quien nos da todo Sin Él no podemos Derrama bendiciones para nuestros padres Derrama bendiciones para nosotros Y estamos aquí Agradecer a Él Y agradecer a todos los que están presentes Muchísimas gracias Por acompañarnos Y para Un poquito Alegrados ¿Ok? Mil aplausos ¡Epa! ¿Dónde están los aplausos para la profesora Natividad? Que hoy estamos bailando a ustedes chicos en este día tan especial Celebrando su despedida A ver chicos Me acabo de comunicar Que el niño que esté bien atento Esté bailando Esté participando Estamos regalando un equipo de sonido Ahí Ahí están Y estamos regalando una escritora ¿Cómo se llama esa de...? ¿Cómo se llama? ¿Máquina de escribir? ¿Quién es una máquina de escribir o no? No Está abajo del equipo de sonido ¿Quieren carrito o no quieren carro? No Ahí está su carro A ver señora Maiko Cheracá Señora afuera por favor ¿No? Ya Pase, pase vecina Pase Estamos esperando el detalle Ya Ahora sí Ahora sí ¿Quién quiere cargarme amigo? ¡Yo! Ahora sí ¿Vos saca a mi mejor amigo? No, no Ahora sí Hoy tenemos dos mujeres y un hombre Dos mujeres ¡Ah! Ahí Hijito ¿Quién quiere cargarme amigo? ¡Yo! Ya ¿Quién quiere cargarme? ¿Quién quiere cargarme? Ya ven hijito Te voy a cumplir tu sueño ¿Quién quiere cargarme o no? ¿Quién quiere cargarme? No No, dime ¿Quién quiere cargarme o no? Di payasito Yo quiero cargarme Payasito Yo quiero cargarme Yo quiero cargarme Pequejito ¿Para que salga? Mentira hijita Mentira A ver Los chicos se ponen por acá Y las chuecas se ponen para allá Ahora no digan las chicas ¿Tu nombre? Génesis ¿Qué? Génesis ¿Cuántos años? Génesis Nueve Nueve ¿Qué va a ser consagrada doctora, abogada, ingeniera, policía? Profesora ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ahí salió No le quite la chapa a tu profesora No me hagas ¿Tu nombre? Heidi ¿Cómo? Heidi Heidi ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Diez Diez ¿Qué va a ser consagrada? Cantante Cantante ¡Oh! ¡Qué lindo son tus ojos! ¡Qué lindo son tus piojos! ¡Ay! ¡Ay, qué tira! ¡Qué tira! ¡Eh! ¿Con quién he venido? Con mi mamá ¿Quién es tu mamá que me levante la mano? ¿Qué? ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Señora! ¡Señora! ¡Reconozca su producto peruano, señora! ¿Quién es la mamá? ¡Ella! Mira, mamá hace dos horas que no levanta la mano ¿Eh? ¿Con quién he venido y jitar? Para profesora ¿Con la profesora? No me dio el que es su hija ¿Quién es tu mamá? No ¿Ves tú mismo? ¿Ves? Ahora sí A ver, hijitos ¡Sáquen el pecho! Voy, hijitos ¿Dónde está tu pecho? Vale, sí Vale ¿Tu nombre? Adivínalo Adivínalo ¡Qué bonito nombre! ¿Cómo se llama? ¡Adivínalo! ¡Adivínalo! ¿Cómo te llama, pesiquita? ¡Pero! Adivínalo, dice ¿Cómo te llama? ¡Gual! Ah, ¿Ugual? Igual ¿Igual se llama? ¿Puede la mano? ¿Acá? ¿Acá? Ahí ¿Mira la mano? Mirad la silla Viene el más grande Venga, es ahí Hijita, te pones ahí Y te pones al fondo A ver, ey, ey Saque el pie, por favor Ya van a, van a A ver Pero un poquito más A ver Voy a dar maletra Que está atrás La foto, va Rafa Cuento 5 Uno Uno ¿Está viejito? Ahí está Él está atrás De cerrado ¿Tú? 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 ¿Quién va hasta atrás? Cuento 5 Dos, uno A ver, mi amor ¿Qué más? Por acá No, no Yo voy a ver ¿Quién está atrás? ¿Está bien, amor? Voy a dar más Para ver Que está atrás Ya, abraza Ya, abraza Ojo El niño que se mueva El niño que se mueva Y lo veo acá Voy a dar lo que está Acá atrás Nada más Por si acaso Ya, abraza De la vuelta, mi amor Que era un poquito más lejito Para acá En circular Abraza Estudente la música Y con la paz Avance, avance Avance Vá, vá Avance 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 Y todo con la espalma Atención Sí, señor Vá, vá 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 Vá Compañía Compañía Vá 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 Ya, esto fue una pruequita Nada más ¿Ya? Ahora sí Ahora sí Ven hijito Ponte ahí Sin correr A nueces que se caigan Después se vengan a lastimar ¿Ya? Ahora sí A la cuide A ver Señora Usted que la veo preocupada Con las palmas Por favor ¿Vecina? Ya, ahora sí Señora 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 Explíquete el celular En la mano Por favor Con las palmas ¿Ya? Todos A ver Mamá que tiene bebé en brazos No se haga problema Para aplaudir Agarra a su niño Lo ponte hacia arriba Lo ponte hacia arriba Lo ponte acá Y va cayendo Vága aplaudiendo Por favor ¿Ya? A ver Ahora sí Y todos con las palmas ¿Ah? Todos con las palmas Arriba pero bien fuerte ¿Ah? Chicos El que lo hace bonito Se lleva su premio Y vamos ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Y donde están las palmas ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Estoy! ¿Has perdido? Es consciente Ya Toma mi amor ¿Qué se dice? Toma Se dice quiero más Para la otra ¿Ya? Perdón A ver Si salimos de mi posh ¿Quién es ahora de verdad? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los mujeres! ¡Hombres o mujeres! ¡Una bulla para las mujeres! Ya lo grite mucho Grita Ya le vas a dar a luz Ah Por favor ¡Una bulla para los hombres! Tranquil 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 Ese es niño pajarraco ¡Pajarraco! ¡Hijita! Tranquil ¡Hijita! Ahora sí ¡Una bulla para las mujeres! ¡Aaaaaaah! También no hace ¿No? A ver ¡Una bulla para los hombres! ¡Aaaaaaah! Ya El bebé no quiere nacerlo Ahora sí ¡Música! ¡Vamos! Mar went ¡Vamos! 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 Sigo ¡Sí! Sí, sí, sí Música Que sigan la fiesta, que les pasan el día Que van a ser un país, que tengan alegría Siga, sigue, sigue, sigue Que van a ser un país, que tengan alegría Que van a ser un país, que tengan alegría Eso No, pero se metió por ahí Ahora voy a sacar a Juan, al niño que esté bien peinadito Peínese, peínese, yo lo veo Niño que no haya salido a Juan, ¿Usted no ha salido? No, no ha salido Déjale, no te metas A ver, ven hijito Que bonito, un aplauso Llegó la bailarina Ahora voy a sacar a Juan, a un chico Ya, mi hijita Ah, yo lo conozco a ella Tú no eres Ruth Karina ¿Puedes salir hijita? Yo quiero salir ¿Ah, quieres salir? Yo, yo, yo Señor, para que no se vea el niño, por favor, ¿quieres salir? Yo Ya, mi hijita Ya, mi hijita ¿Usted es Ignacio Balada? ¿Tu nombre? ¿Aleksandra? 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 ¿Es tu verdadero nombre? ¿Tú mejor? ¿Ashley ¿Tú? ¿Keymer ¿Keymer? Bayron ¿Dairo? ¿Cuántos años? Bayron ¿Cómo se llama? Bayron ¿Cuántos años? 10 ¿Cuántos años? 10 ¿Cuántos años? 11 ¿Cuántos hijos? 10 10 ¿Cuántos años? 10 años, ¿verdad? ¿Qué va a ser consagrante? Policía ¿Cantante? ¿Cantante? ¿Bombero? ¿Bombero? ¿Futbolista? ¿Futbolista? ¿Con quién ha venido? Su mamá Su mamá Su mamá Su mamá Con sus pies ¿Qué bonito? ¿Cómo se llama? 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 A ver Chicos A ver Nos ponemos más atrás Por favor Ahora Si nos ponemos más atrás ¿Ustedes también Un poquito más atrás? ¿Vos ven la música congelada? Vamos Ustedes van a bailar Es esto Van a bailar congelada Mira Ustedes se van a quedar En esto A ver Y se ha congelado Y se congela Y si se quedan así Y se quedan así Y se quedan así Y andrés Pollo ¿No? Pero no vale moverse No vale reírse Ojo No vale reírse Ni moverse El que lo hace El que lo hace El que lo hace El que lo hace Pierda Por favor Épale Órale mi güey Órale mi Si yo estuviera Juanlo ahí te hubiera Lo primero que digo Lo primero que hace Mucha gente Ya a ver Hijitos ¿Por qué te mueves? ¿Quieres perder? Ya Música Joder mi güey ¿Y cómo dice? Te tendrás que retirar Yo lo puedo decir En cualquier momento Debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento Y congelado Congelado Usted es silencio Si ganan los hombres Ganan todos los hombres Si ganan las mujeres Ganan todas las mujeres Hola Mayro Hola hijito Hijito ¿Tú te acabas de llevar? ¿Tu paleta? Feliz Navidad Feliz Navidad Y pronto Te lo vayas Y feitos ¡Vamos y pósita! Cuide bien De tu equilibrio ¡Venga! De tu baño Si tú de lao Que asegúrate De tu sitio Tonto Que descubre que lao ¡Hola! ¡Vota bebé! Ahora oye Siga la música ¡Ehhh! ¡Uhhh! ¡Uhhhhhh! ¡Ehhh! 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 Yo lo puedo decir en cualquier momento Pero eso está muy atento Bailará siempre tan contento Y preparará la tenea Yo me quedo solo un poco El que le había ganado Me siento todo el mundo ¿Cuándo hoy has congelado? ¿Estás congelado, va? ¿Cállese la vaca? ¿La boca? ¿La leche? ¿Te estás moviendo, ah? ¿Te has movido? Vamos ¿O está bebé? Hola Hola Si se cae tu mano pierdes Si cae y pierde Pierde tu mano ¡Ay! ¡Sigue la música! Este juego se ha acabado ¡Yapa! Yo me quedo solo un poco El que le había ganado Pero felicito todo el día Que se viene congelado Ahora sí ¡Atención! ¡Perdió! ¡Aplausos para ella! ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! ¡Perdicito todo el mundo! ¡Es ese que ya me congeló! ¡Ay tú puedes! ¡Ay! 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 ¡Arr ok! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aplausos para ella! también perdiste para que acepte recuerden si también tienes que escuchar la música para que te muevas perdieron los dos para acá hijito a ver, ¿quién puede agarrar su bolsa de su costal? yo ay hijito, está vacío, está vacío vamos a llenarlo ya porque estamos en Navidad no vale no vale no vale ya, ahora si quiere también está vacío ah mira, del clavo está que se llueve ya, ahora si ¿tu nombre? Lorena ¿Lorena? ¿quién pasó? ¿cuántos años? ¿bien? ¿bien? ¿cuántos? ¿quién es? ¿qué más se conoce? ingeniera ¿la ingeniería? ¿dóctor? ¿policía? ¿con quién ha venido? doctor doctor, ¿verdad? ¿claro? cualquier se puede conjuntir ¿con quién ha venido? ¿con quién ha venido? ¿dónde está el papá? ¿él es tu papá? ¿no había otro? ¿con quién has venido? ¿profesor, cuántos hijos tiene usted? treinta treinta suerte ya, ya sé que ha venido con el papá no, basta que me mire ahí con su ojo ¿con quién ha venido? solamente uno ¿dónde está su papá? ¿y su papá? señor, ahí nomás se quedan adentro ya teniendo la casa por fuera ahora sí no, no esperen ahora sí primero van a bailar las chicas van a bailar bonita si ustedes lo hacen bonita se van a llevar una casa de verano y pachacute y todo el público con las palmas arriba y con las palmas arriba ya, ahora sí ahora cuídete entre y con las palmas del público porque esto dice y suena así y todo el público con las palmas ¡eso! ¡epa! he salido ¡eso! ¿y dónde está la palma? ¡y no! ¡eh! todo lo que quiere el agua ¡epa! toman, toman y se arrebatan y no me voy a ponerlo señora, disculpe ¿ya están repartiendo la leche ya? su chocolatana ¡pasa, pasa, pasa, pasa! ¡y dónde están? ¡dónde están las atrevidas! ¡eso! ¡es parte! ¡ay! ¡ay! ¡mira cómo va a ir esa placa! ¡cambia de paso, mi amor! ¡cambia de paso! ¡otro paso! ¡y amor! ¡otro paso! ¡y amor! ¡otro paso! ¡mueve todo! ¡mueve todo! ¡も! ¡soy amor! ¡mueve todo! ¡ay, muve todo! ¡o! ¡mueve todo! ¡ay, muve todo! ¡mueve todo! señor ¡ácala, por favor! Ahora venga por acá. Ahora, van a ganar. ¿Qué música tiene? ¿Qué música tiene? ¿Qué música tiene? ¿El Triki? No. Luis Espoje. Ya, ya. El panda, el panda. El panda, el panda, el panda. Deja que le quite su vida. Y todo el mundo con las palmas. ¿Qué pasa? Hello, Guto. Hello. ¿Qué pasa? Y la cosa suena Y la cosa... Esa. Esco'y tú, pate. ¡Esa! Esmáñate, desmáñate. Y la cosa suena rap. seta, mira que tal tu ¿Quién estás tú? ¡Eso! ¡Ese disco baila en cámara lenta! ¡Y dónde están las palmas! ¡Eso! 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 Vamos, vamos, eso, hey. Eso, hey. ¡Dime! ¡Córrela lenta, córrela lenta! ¡Córrela lenta! ¡Córrela lenta! ¡Córrela lenta! ¡Córrela lenta! ¡Eso! ¡Y con la lenta de las palmas! ¡Pum, pum, pum, pum! Y con las palmas arriba, señores, con las palmas arriba. ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso! El nuevo líder. ¡Córrela lenta! He dicho caso cerrado. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y dónde están las palmas, señores? ¡Sí, sí! ¡Aplausos para las chicas! ¡Para los chicos! 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 A ver, ese niño ... ...A ver, ese niño. ¡Ah! El agua bendita y dématele al niño. Out Pero acá no importa Los cuatro van a llevarse a su prendería Toma mi amor ¡No! 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 ¿Y dónde están las palmas? Tomen a siete, hijito ¡Sí! ¡Chicos! ¿Quieren ver palabares? ¡No! ¿No quieren ver? ¡No! ¡No! ¿Están uno? ¡Sí! ¡Sí! Ahora, pero todos nos ponemos más atrás porque pueden ser palabares ¡Chicos! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y las patas! ¡Gracias a todos amigos chicos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos amigos! ¡Gracias a todas amigas! No, con la mano de la cabeza Con la cara Para dar caña, joder Cuidado 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 ¡Cuidado! Fuerte los aplausos para ustedes. ¿Quieren ver a Cachupín o no? ¡Sí! ¡Pepito! Bien fuerte. ¡Cachupín! ¡Cachupín! ¡Dónde las palmas! ¡Dónde las palmas para Cachupín! ¡Dónde las palmas para Cachupín! ¡Qué alegría! Jugaba la guerra noche y día Saltando una velga verde a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí La rosa decía que era mía Como un gato me hacía Compa mía ¿De qué me dejaste? Y yo no sé Porque La ventana El más grande Sin tu amor El gato que está Y en nuestro cielo No va a volver a casa Si no está No sabe mi amor Que noche y bella Presiento que tritar en esa estrella El gato que está ¡Trite y amo! Nunca te olvido Nunca te olvido Que fui perdida Más de esta agua Que me sufrí Porque mis ojos ¡Eh! Una lágrima Más de esta agua Querida, querida Más de esta agua Por lo menos Llamé en el fondo que la vida nos da El lejado que está y el retrociero Tomado porque la casa si no está Que no sabe mi amor, que noche bella Presiento que enfrentas en esta estrella El vaso quieto, trinta y azul, gasolina Que fui a decir, mas siempre sabrá En mi vida, el vino clara De primavera, el vaso quieto En la oscuridad, sabe que mi alma Una madre y una madre El gato quieto Tantito, 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 Tantito Tantito, Tantito, Tantito Tantito, me pinta mi culito Tantito, 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 Tantito Y como dice, haciendo palmas, quita tu grito, pero mira, dale, rígate, y dice, haciendo palmas, quita tu grito, y lo menos arriba, yo quiero ver, yo quiero ver, chivo, nene, muévete, yo quiero, quiero, quiero ver. Y para arriba, eso, yo quiero ver, chivo, nene, muévete, sígui, chivo, nene, muévete, y yei, 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 hay ni nada, una precipa, y ya, Growth, nene, y ya está,意landa, y ya está,意landa, y ya está,意landa, y ya está. 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo está feliz Y decimos Toda el mundo está feliz Y no deja de bailar Todo el mundo está feliz Todo el mundo está feliz Haciendo palmas y dando gritos Pero miran las leyes Haciendo palmas y dando gritos Eso Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba Y no solo así Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero, quiero, quiero ver La palma así Eso Y esto Saludando Yo quiero ver Chivarele Uyay, uyay, uyay Chivarele 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 Y no solo así Y nos vamos a la A la La Todo el mundo pide Todo el mundo pide Fist Te dejo de cantar Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balanciándonos así Yo quiero ver chintarele Mi ñeco, ñeco, shiki, shiki, muovete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanciándonos así Yo quiero ver chintarele Mi ñeco, ñeco, shiki, shiki, muovete Hey, hey, hey Chintarele Mi ñeco, ñeco, shiki, shiki, muovete Hey, hey, hey Chintarele Mi ñeco, ñeco, shiki, shiki, muovete Hey 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 ¡Hey! 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 Quiero sentir tu cuerpo por ti pa' mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tú lo tienes Vente acercándome un poco conmigo Poquito a poco, muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vente anillando con riconcito Direct queriendo poco a poco Péntalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si es lo que eres tú Inténtalo, vete de al norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, eh, eh Eh, eh, eh Música Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estoy acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Vente orillando por rinconcitos Diré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asustas en ti Tu cuerpo ardiendo sobre mi piel No me dejes sin tu amor Lo siento, me asustas en ti ¡Gracias! No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor ¡Gracias! ¡No habieron visto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Zbete! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! 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 Y salta, y salta, 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 salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Ya regresamos, un corto intermedio de 5 minutos